a este templo no hay, obviamente entonces bueno, de entrada ya hay que quitarse las botas una y otra y otra ¿por qué está el agua así? no me acuerdo el agua está baja, no debería estar baja el agua está abajo, no debería estar abajo hey pero harto, dicho y hecho las botas entonces hay que venir aquí a esta parte abajo a la derecha lo bueno es que debajo del agua con esas botas si camina rápido y aquí está esta mi supuesta prometida oh, tú si no me equivoco, Camilo eres Camilo, ¿verdad? soy yo, tu prometida ruto princesa de los zonas nunca olvido los votos que nos hicimos hace 7 años, nunca olvidé los votos pero nunca me llamó, ni me escribió ni una llamadita ni nada jamás jamás yo no quería casarme con ellos la fea eres un hombre terrible por mantenerme esperando estos 7 largos años pero ahora no es momento para hablar de amor estoy segura que ya viste los dominios Zora están totalmente congelados un joven llamado Shake me rescató del cielo pero mi padre y los otros Zoras todavía no aún quiero salvarlos a todos quiero salvar a los dominios Zora esto vamos a salvarlos juntos tú tienes que ayudarme es una petición mía la mujer quien será tu esposa oígala esta Camilo tienes que ayudarme a destruir al malvado monstruo del templo ¿de acuerdo? dentro del templo del agua hay 3 lugares donde puedes cambiar el nivel del agua 3 te enseñaré el camino sígueme rápido ay no ay no yo como me voy a casar con eso yo soy un iliano soy todo un iliano cambiarme las botas para subir ahí ¿ponar? no, no puedo hacer nada solo moverme aquí para los lados este agujero está interesante para una bomba aquí lleva la parte de arriba supongo que por aquí está ¿qué te hiciste? ah, ¿qué se hizo? bueno ah ¿será que podía seguir subiendo? no bueno entonces aquí pues básicamente es eh qué canción es no sé qué canción hay que tocar ah el arrullo se 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 el nivel del agua se bajó todo si tenía que bajarlo todo ay no sé ay luchar con estos pinchos ahora a ver a ver no ay ay camilo son fáciles solo es one shot listo un solo tiro y se mueren cofre, cofre creo que es el mapa me vine con poquitas flechas y voy a necesitar muchos changos mapa 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 dime que es el mapa dime que es el mapa porque ese mapa mejor dicho me va a ayudar mucho mapa se me baile la cabeza que que me devuelvo si bajar quieto, quieto aquí toca prender estas antorchas supongo que acá hay flechas en estos frasquitos bienvenidas bienvenidas ah puedo coger solo 30 pensé que podía coger más bola rebola ay, 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 ay no, espérame, 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 dame tiempo, dame tiempo ya coge flechas y entra, entra, entra porque si no, no falta, no falta ataque bueno, miren otros fastidiositos no me sirve el gancho para matarlos, me toca con flechas pero que raro, se que se puede ir con gancho bueno, con flechas y aquí me dan una llave listo, creo que aquí no hay más para donde coger entonces me devuelvo me devuelvo, me devuelvo por este lado si, esta es la sala principal y ahora aquí ay, estos y es que son bien rápidos, que es lo peor o sea, ni modo de esquivarlos, así como no, mejor esquivarlos y por este lugar, hay que empujar esta piedrita de acá hasta el fondo hasta lo que marque luego aquí me pongo las botas esto es lo que no me gusta de ese templo listo, a ver si hay más para donde ir no y por este caminito aquí me quito las botas vamos luego aquí hay que activar este cosito de acá y... pasemos buena pensé que me iba a caer y esta sala no me acuerdo que hay ah, ya, 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 ya entonces poner las botas también bajar este templo este templo es un fastidio hay que hacer algo más acá sí, claro, hay que pegarle a este coso a ver a ver rápido, rápido, rápido ay, 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 no, no se devuelvan, no se devuelvan quítese las botas y vámonos de acá listo y acá hay una llavecita, no se y acá hay una llavecita, no se I suppose that y, a ver, a ver, le pego al interruptor ¿para qué? ah, para que me abra el interruptor para que me abra el switch de aquí afuera sí, 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 dígame que sí, dígame que sí, sí, sí paso, 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 paso bien, listo quito botas quito botas y por dónde volvimos por dónde volvimos por dónde volvimos tengo que ir ahora a la sala principal otra vez ay estos quitan, siempre quitan, quitan tiempo pero a ver si consigo corazones porque me estoy quedando con mucho cuidado aquí a usar el gancho dime que sí, dime que sí, alcanza sí vale aquí otra vez cambiarse las bombas las botas esto, esto no me gusta de hecho este es el templo que más odio de todos necesito usar el gancho ahí pensé que me podía salir así, pero no botas pinches botas y ahora me voy por el camino del dentro de la torre que está acá usamos la primera llave listo aquí dice que toca subir pero no sé por dónde ah ya con el ganchito aquí toca la ocarina cuál fue, la del arrullo arrullo, arrullo, arrullo y sube el agua entonces ahí se ve que cuando sube cuando sube este cuando sube el nivel del agua se abre un camino por el cual ya puedo entrar aquí justo debajo de este bloque entonces el bloque estaba aquí abajo ahora, ay no, 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 porque me metí acá y bajar por este, este hueco la primera vez que jugué este juego sé que hubo tres cosas en este nivel que me detuvieron hasta la muerte esta fue una de ellas casi que me encuentro ese hueco ahí para bajar eso van a bajar, ay no, van a bajar todos estos bichos ah, es que ya estoy, ya sé que error estoy cometiendo con el análogo con el gancho a ver, con esto simplemente ese escudo tan, y se transforma protégete bien, listo y estas, estas me caen mal me caen súper mal estas, miserables a ver, que pasa si le pego, si le pego al interruptor nada abre la boca bien me falta una ábrela que, y le tiré cuando tenía la boca abierta eso es trampa que hace el juego así no? una habitación donde estaban ahí alojadas y ya hay que subir por esta hay que subir por esta hay que subir por esta y al parecer hay un cofre una llave seguro no? vale ah, no me acuerdo que tengo que hacer a donde, a donde, a donde tengo que ir? creo que es acá bueno, pues igual ahí me estoy devolviendo no hay para donde más irse pero... ah, sí, aquí es aquí es ahí creo que tengo que entrar a esa puerta a ver, miramos si hay algo más arriba es raro es raro que no haya visto una sola escúltula la nave se fue para allá arriba y arriba hay una cosa para engancharme pero no, no creo que sea allá ay no, por donde vine por donde vine, por donde vine no me quiero perder ay, no me di cuenta por donde vine ay, no me di cuenta por donde vine el mapa no me marca por donde vine por donde vine por acá fue? no, aquí se escucha venga, miramos acá no, acá no es acá no es ah, o sí creo que... tengo que tirarle de aquí una... flecha a este... pitch porque esto es con tiempo ay, de una eso es súper rápido ya, apenas, apenas llegué ahí si es la brújula, voy bien brújula ah... ok, entonces sí voy bien, voy bien estaba asustado pensé que me había perdido necesito urgente corazones no hay más no hay más ah, pero necesitando y... necesitando y los voto creo que aquí simplemente saltar bien bueno, entonces sí, de puro de buenas digan al lugar donde era con las botas pesadas creo que es a esta habitación sí, es en esta sí, es acá bueno, voy a guardar que no sé si es ahí creo que no ah, sí sí, sí, sí ya, la palada la pared que no disimula nada hay que poner una bomba en esa pared obviamente para una llave y entonces hay que devolverse otra vez con las botas muchas botas muchas botas debería haber las botas deberían equiparse con un botón así como se equipa el el gancho y y los otros objetos sería de mucha utilidad dice que volver arriba pero no sé si estoy bien ay, súbase, súbase, súbase sí, ahí es suena algo ah, ya entonces aquí estoy dentro de este chorrito cuando ey, porque caen estos bichos así como de la nada qué fastidio ya entonces le pego al switch y el chorrito se va para arriba eso suena raro listo esto es ninguna escultura eso me tiene preocupado qué tendré que hacer aquí subir el nivel del agua qué tendré que hacer aquí listo si no se puede ver dejar de ir llegara a la zona con la zona para que medes a la edición un problema aquí hay un problema pero bueno que no se puede ni la zona estaba bien por esa de allá engañado igual por ahí venían yo sé, pero ya los estoy viendo a estos lástima no poderlos matar desde acá ahí sí, sí, sí hartos corazones porque sí necesito hartos lástima que no los puedo meter en frasquitos a ver, creo que no te salvaste esta sube y baja ah, sí, esta también sube y baja ok falta analizar un poco más todavía no me está dando la señal de que cuando aparezca el punto rojo es que lo puedo disparar ahí ya lo puedo disparar con puntería y hay que subir a este ganchito es que yo sí con esta puntería que me gasto pero no es tanto por mi puntería sino por el control tengo configuradas las teclas pero no quiero configurar el análogo estuve jugando con análogo y es un desastre me gusta más así con flechas es más cómodo para este juego para mí no bien sí, bueno sirve ahí toca entonces pegarle a este cosito una sola vez esperamos a que vengan estas desgracias no le voy a tirar flechas porque creo que las voy a necesitar prefiero matarlas así entonces y vengo para este lado se viene la otra se vino ahí se vino la otra venga, venga para acá cobarde que ustedes listo y y antes de saltar hay que volver a bajar el switch para que yo pueda pasar aquí una vez me enganche al otro lado sí a ver vamos a hacerlo de esta manera porque ya me está entrando la duda sí efectivamente creo que para las siguientes también tengo que hacer lo mismo porque puedo matar a esta desde acá usemos flechas qué hijo de madres entonces hay que volver a subir el nivel y una vez arriba ya me puedo disparar acá dime que sí ¿por qué no tiene un centímetro más de alcance? listo y aquí ¿qué hago? eh dispararle otra vez esta fue la segunda cosa que a mí la primera vez me dejó loco entonces hay que subirse acá desde acá dispararle para que uno se suba la cabeza del dragón y acá encuentra esta habitación esa habitación dure mucho tiempo en encontrarla la primera vez que lo jugué ¿cómo lo mató entonces? ahí le pegué le puedo pegar entre los ven 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 acércate acércate si le podía pegar entre los huequitos pensé que no vale entramos acá ahhh no te lo creo enemigo entonces aquí hay un enemigo para que salga pues básicamente hay que venir aquí a esta puerta ver que no se puede abrir fuertes barras de hierro están bloqueando la puerta no puedes abrirla solo con tus manos y entonces cuando uno se devuelve aparece el enemigo y es nada más y nada menos que la sombra de Link ahí está entonces todos los movimientos que yo haga él también los va a hacer cuando hago ese movimiento se desenfoca uy 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 bien 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 se lo puse no 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 puedo seguir haciendo ese movimiento vean se congela bien bien le pegué le pegué fue el bebedín si 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 le pegué le pegué le pegué le pegué otra vez dime que si le voy a pegar dime que si le voy a pegar bien le pegué amaguemos la cajón ahí se lo comió ahí se lo comió ahí se lo comió ahí se lo comió se lo comió uy me pegó por la espalda este generado uy es que buena que buena ay 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 porque ya vi ya vi le pegué le pegué se buggeó ahí pero le pegué ahí ahí era se la hice se la hice se la hice cuántas veces tengo que pegarle nave dime menos cuántas veces tengo que pegarle lo maté lo maté pero me dejó así como se ve vuelto nada cansado sin energía sin magia sin aspiraciones oh my goodness no sé qué voy a hacer para corazones cortón por acá es por acá y son cuatro esculturas no he cogido ni una como me toquen me matan uy Santi ¿sigues ahí? sé que te ha sido qué bien qué bien no estoy solo entonces ahí sonó el pitico de que sí o sea que está bien es que tenía que tocarla pero sin tenía que tocar la canción pero sin pararme en el en el ay no oíste este man se va a caer ahí y la caída pensé que la caída me iba a matar aquí no me acuerdo pero creo que tengo que equipar las botas creo Camilo sé cuidadoso no te dejes tragar por los vórtices gracias Gaby la Gaby ayudándome en el juego bueno si era con las botas ay sí sí corazón 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 hay otro corazón y una escultura de hecho no 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 por qué por qué por qué no me tragues no me tragues a ver y es que como medio me acerque ahí es que me chupa ese a ver esa escultura como la cojo si no me dejo usar el gancho desde acá como la cojo si no puedo usar el gancho ah si lo puedo usar qué wey bien está bien difícil coger las esculturas de este nivel y está bien difícil pasar aquí sin ser chupado por ese coso aquí en serio no no puedo ya 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 no no era bu corazones 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 aquí no no logro ver bien que hay 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 una una ah sí 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 me sirve me sirve recuperé bien bueno ahora me tengo que ir a ese a ese súbete en la plataforma no voy a saltar si no tengo las botas equipadas a ver que no me pase que no me pase que no les pase a la gente que vea la guía que cuando salten aquí cambieense las botas que es esto ya no hay más no hay más hay que hacerlo aquí pero bueno no me vas a tocar no me vas a tocar sé que no sé que no me tengo que botar me perdí me perdí me perdí bueno no mentira no a ver botas pesaditas luego otra vez cambiarse otras otra vez es a cambiar a otras ok es como que me tengo que ir acá what changos que no es será que acá por acá llegué por acá llegué no a ver no sé si es acá ah y acá está el creo que a ver no lo que es toca es jalarlo y jalarlo todo hasta donde me deje hasta ahí listo creo que era así oh pero no 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 me acuerdo a ver como me fui a perder necesito bajar el agua necesito bajar el agua creo que lo puedo hacer por esta sala de acá a ver lo voy a intentar vamos a vamos a intentarlo así como voy graves no no pero como abro esta puerta no puedo ah porque aquí lo que tengo es que subir no me acordaba de esto sube sube hay una sala aquí donde tocó la ocarina creo que es acá aquí era acá estoy seguro que era acá ah aquí está con arrullo bueno me vuelvo por donde vine y me voy por la sala en medio ah y le di toda la vuelta le di toda la vuelta toda la vuelta por esta de hecho ahí hay una escultura que si hago si llevo acá a ver será que la cobe de acá bien bien no si voy bien si va bien todo lo que había hecho estaba bien aquí tengo que tocar el arrullo sube un poquito la no sube del todo sube un poco nomás nivel del agua salgo por esta puerta perfecto y me vengo hacia este ladito de acá aquí oh pero porque es ah no 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 ahí no es ahí no es ahí no es aquí seguramente no lo vi este ojo que está acá dígame que ahí bueno aquí entonces a ver me voy creo que el bloque hacia otra vez el bloque empujarlo ese será el mismo pero creo que hasta lo estoy empujando hacia el ahí ya había ido por esta ya había venido aquí ah no por esta llave a ver que hay aquí en esto no necesito nada necesito es como una como una para el enemigo y luego listo a ver a ver a ver bueno vamos bien y ya está ponga el mapa a Camilín creo que voy bien aquí sí sumergirme acá cambiémonos las botas a ver qué hay pero las escúlturas cuántas voy solo dos creo que ahí ahí es bueno pues ahí hay una llave supongo que no estoy tan mal entonces en esta salita qué hay qué hay qué hay hay estas cosas que decido sí creo que voy a matarlas desde acá pero no puedo con esto toca con flechas quédate quieta bien dicen que hay cuatro más no 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 bueno sé que no me van a dejar llegar hasta allá estoy seguro se me van a venir como una bien 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 si me dejaron llegar uy que las mato si me si me dejan las mato listo sí sé que no debería perder tiempo matándolas pero es que a veces uno mata todos los bichos animales de una zona y le dan a uno un cofre de pronto me puedo estar ahí perdiendo un cofre ah y si salen del agua estas desgraciadas si salen vea ay si salen hay un switch hay un switch allá abajo para presionar creo que tengo que presionarlo con esa creo que tengo que uy esa pared está como rara bueno si esta sí pero la otra ah no es que es el brillo del agua tengo miedo tengo miedo de no encontrar las esculturas completas y me dan bomba y todo pero ese switch es que hay un switch en el piso ah ya ya sé para qué ese es el switch es para la piedra ahí tiene que caer la piedra esta piedra entonces ahí tengo que jalarla un poco más para acá hasta lo que pueda ya ahí no da más ahí no da más entonces ahora hay que devolverse ahí estos bichitos a ver voy a poner una bomba acá es que es que es ahí hay como una división ahí que no me cuadra la piedra se empuja desde acá ahí está ahí quedó la piedra pero entonces quedó el switch el coso este lo puedo jalar muérete de una vez porquería ya soy basura venga 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 bien si el bloque se puede jalar entonces ya si decía esa pared no sé me estaba confundiendo ahí ahora si lo puedo jalar y creo que voy a tener que irme otra vez hasta el otro lado para empujarla a menos que me pueda subir en él y pasarme al otro lado será agarrar no no me deja saltar no 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 para donde vas si que vuelta tan estúpida bueno pero así es esto hay que hacerlo y aquí empujarlo a tope hasta que presione el switch ya voy llegando ya voy llegando al fin pero y las escúltulas que hace el switch sube el agua ok sube el agua para que yo pueda llegar a esta salida porque supongo que hacia allá no hay nada más efectivamente efectivamente ¿qué pasa si presiono esto? sé que el switch simplemente era para para los chorros uy no me gusta esto como suena escúltula 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 ya te vi me gusta ese sonido bien 62 escúltulas a ver creo que me tengo que equipar las botas lo mismo que me pasó ahí me pasó una vez aquí hay que ponerse las botas y bajar allá por ese hueco que se ve ahí a ver bajemos de una vez aquí por este hueco esto esta fue la otra cosa que me jodió es que está súper difícil o sea tiene uno que tener mejor dicho un el ojo pegado para no para no perderse ahí casi no se ve cualquiera cualquiera sale de ahí y se deja llevar entonces bueno igual la primera vez que lo jugué tampoco tenía la oportunidad de devolverme así como me estoy devolviendo y aquí está esta puerta ahí están las tres cosas al principio dije que eran tres cosas que me jodían de este tema y son estas tres y esta es para coger la llave del jefe que en serio es oído esto listo ya solamente queda luchar contra el jefe ay cogí no 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 las estoy cogiendo todas meta una en un frasco al menos si podemos todos bien 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 al menos una yo hubiera sabido que ahí habían y las me las comí todas o sea ya ni me voy a devolver y puesto que aquí abajo me va a aparecer otra vez este desgraciado entonces equipar esto y equipar el cancho ya está el arco acá y la ocarina acá sabía que me iba a aparecer otra vez fuerte entonces otra vez desequipar las botas mucha paciencia por suerte yo tengo mucha paciencia pero mucha paciencia a ver a ver a ver quédate ahí quédate ahí quédate ahí es bomba donde están las piedras debe ser acá a ver ¿quién? 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 dice que bajar vamos a subir hay estos que los odio también no es culpa de la cámara la cámara tiene la culpa bajar subir bajar subir bajar subir quitar botas poner botas cuantas cosas hay que hacer acá no era ah sí acá es sí 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 la culpa ahí sí la culpa fue mía pido disculpas es aquí yo de mía a la hora también cansancio ¿y ese chorro? supongo que hay acá me cae una acá me cae una ya me acordé que ahí cae una caiga 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 si ven tengo buena memoria para unas cosas pero para otras soy una güeya no tengo tan buena memoria a ver vuelvo y le pego ya lo tenía calibrado que tocamos la canción la última vez ¿cuál es la canción que estoy tocando? arrullo bueno creo que voy a volver a entrar a este templo porque me faltaron esas escúlturas es que de verdad no sé no las no las ubico no me jodas no me jodas no me jodas ¿por qué te metes por allá? si no tienes las botas de ¿a quién estás engañando? ¿desde cuándo nadas hasta el fondo sin botas? y acá uso el gancho chachán y llegamos al final del nivel quieta 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 quédate ahí quédate ahí te voy a tapar si, si, si bien bien normal este juego no hay que tener tan no es tan realista como que simplemente instalado por ahí ojalá que haya otra 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 uff voy con tres hadas este enemigo este enemigo me lo bailo me lo gozo listo voy con tres hadas listo ahí fue es cuestión de calcular ay suba 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 llegué casi que no llego uy miserable templo del amigo camilo ten cuidado esa de ahí no es agua normal bueno y para que me aparezca aquí el para que se active la cinemática del enemigo que salto al centro o que si ahí viene este enemigo pastilloso que era el sol doce cuantos voy dos cincuenta y cuatro uy tres joder pucha amiba acuática gigante morfa bueno aquí es puro gancho y espada gancho y espada necesito salir del agua salir de aquí del centro y ubicarla ubícame la nave ubícame la ubícame la nave silva para algo tengo que jalarla para que venga hacia acá y acá le pego espadas listo no es tan difícil la verdad lo difícil es cogerla porque se mueve mucho en estas partes pero yo creo que con un poquito de tengo que hacerle más atrás toca no dejarse coger no ya menos cogera estar bien bien cuadrado ahí el ángulo ojo ojo porque si se acerca mucho no escoge lo sacude no hay forma de saltarse esta hija chingada creo que aquí es un buen punto para subirla bueno así hay que hacerle subirla y subirla no es tan difícil pero si quita harto la desgraciada voy a curar voy a curar aquí afócalá nada y si va para algo ve por ella ve por ella ven para acá vamos cuando hace eso es porque saca sus tentáculos ficticios que es un buen momento ahí para sacarla este gancho es muy lento no ese ganchito ahí fue la tiene en la cara vámonos 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 que va a sacar el tentáculo a ver ahí como que sube ahí va a subir por un tentáculo uy tocas sacarla cuando sacándola saco a ver ahí viene ahí viene ahí viene no 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 aléjese aléjese porque tocas pegarle duro pero no no da tiempo a ver si le logró pegar una quieto aléjate aléjate viene viene no es todo tan difícil yo preocupado por ese enemigo esta se transforma ahí en una pelea listo no preocupan las escúlpulas no me preocupa nada más ni siquiera el tiempo donde está el corazón no me vaya ahí sin él está aquí abajo otro corazón más y nos vamos cámara de los sabios con esta son tres vimos que eran cinco camilo no hubiese no hubiese esperado menos del hombre que elegí para ser mi esposo oiga esto los dominios sobre su gente eventualmente regresarán a su estado original como recompensa te concebo mi amor eterno bueno eso lo eso bueno es lo que quería decir pero no creo que ahora pueda darte eso tengo que vigilar el templo del agua como la savia del agua tú tú estás buscando a la princesa celda tú no puedes ocultarme nada también me conoce solo la cargué cuando era pequeña la princesa celda está viva puedo sentirlo así que no te desanudas puedo decir que nada te detendrá en tu aventura por la justicia y la paz debes tomar este medallón tómalo respetuosamente hijo ahí está el medallón del agua también me imagino son tan obvios con los nombres el medallón de los horas el medallón cromado de los horas alguna cosa así medallón del agua bueno si ves a Sheik por favor dale mis gracias sí cuenta con ello estimada prometida mía creo que voy a volver a entrar voy a volver a entrar ah y subió el nivel ah pero igual no importa puedo seguir así como se eleva el agua la maldad desaparece del lago Camilo lo hiciste ahí está Sheik saludos le mandaron Sheik Ruto me das las gracias Ruto me das las gracias ya veo tenemos que devolver la paz a Iruno por su bienestar ¿no crees? sí sí creo mira eso Camilo juntos tú y la princesa Ruto destruyeron al malvado monstruo una vez más el lago está llenado con agua pura llenado oigan claro ejemplo y que este juego tiene cosas en la traducción que están mal ese tal Eduardo que lo tradujo para que se haga un cursito de español el lago está lleno con agua pura como lo estaba antes llenado 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 ¿qué? ¿me vas a enseñar otra canción? ¿por qué me estás mirando fijamente? se me parece como raro es como un fantasma está allá arriba está allá arriba ¿no lo ves? está allá arriba y allá arriba hay una escultura y se tiran como se tiran como un pez ese era ese era ahí sí era acá apenas que bien que bueno voy a tratar no demorarme ah porque la primera vez que entre ah no mentira no 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 he dicho nada a ver voy a usar este esta técnica aunque creo que usando las canciones a ver usando las canciones no va a poder transportar pero vamos a usar este esta magia para que quede ese punto de de retorno ahí y vamos a embuscar las esculturas entonces ¿por qué te metiste ahí? es que es que me marca ah sí es esa puerta bien 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 no santito ¿ya estás por ahí? acá oh qué lindo qué cantidad de flechas que bote ahí está ahí está esta escultura un poco jodida de coger bien a ver si bajo si bajo si escultura número 64 y ya con esta me queda faltando solo una hay que ir al nivel 1 allá es dos zonas a las que no fui wow no explore dos zonas mira pues mira pues vámonos vámonos bajemos bajemos creo que voy a bajar ¿en dónde se baja? pero creo que es acá es en la primera habitación donde entré donde aparecía la acá era acá es ahí es listo bien 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 estamos bien ponemos las botas subimos y arriba está para tocar la canción y bajar el nivel de la listo creo que es en este cuarto en este cuarto aquí está vamos a tocarla ¿cómo es Arullo? bájate toda 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 excelente 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 listo nos nos devolvemos díganme que sí díganme que sí ese sí porque y la zona no explorada entonces era esta ¿cómo fue? no era ahí tampoco hay a ver a ver abajo abajo ahí voy bien al sur aquí es aquí es entonces ponemos una bomba aquí en este piso que se ve como ya saben y nos botamos nos botamos dejamos caer con las botas y vamos y vamos por esa escúltula vamos por esa escúltula que yo sé yo sé que tiene que estar acá a ver abre la boca i qué cosas cambiamos de botas y ahí voy a llegar a la zona no explorada la zona no explorada mentiras así ¿por qué yo no había venido acá? ¿no era necesario? ¡ay! ¿por qué subí el nivel del agua? ¿por qué subí el nivel del agua? porque tenía que subir sí dime que allá está la escultura detrás de ¡ah! ¿qué hice? ¡no! estoy suicidando ahí aquí está ah mira pues mira pues ahí está la escultura ahí la tienen chicos 65 Todo súper bien, súper bien, súper bien. Bueno, entonces, templo del agua, no más, no más templo del agua, no más templo del agua.